¡Las palmitas arriba, arriba! ¡Muévate! Y muchas gracias Por el cariño Y por la preferencia Con pasión ¡Arriba las palmas! ¿Dónde están los enamorados? ¡Las enamoradas! ¡Y cantamos! ¡Cantamos! En soledad En el trato de bondor ¡Como hay de! Y donde vivimos Sin condición ¡Cuanta! Cuando ella vivía Y yo pensé Y que me amaba Y que me amaba Y que me amaba ¡Y el coro dice! Y una cosa piensa Que amar es un juego ¡Como! Tal es así Y en el sol ¡Un pelín! ¡Ey! ¡Las palmitas así Te quiero quedar Con pasión ¡Las palmitas arriba, viva las palmas! Con cariño Con cariño Para los tíos que llegaron de Oruro Con cariño Para Maribel Alejo Para Edwin ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Y los pensamos amigos y las amigas de Micaela! ¡Amigas, viva! Y se puede encontrar cariño, aquí quiere, hasta allá Adelante tu corazón, te la mano, y que todo el mundo, y más le quiere Y la que te desea llamar, no puedo, tal es así, pero como te dije Es noticia así, no me quiero quedar, no me quiero estar en el fin Los choleros, los choleros, arriba también eh, ahí está Bien, ¿no dice? Pasión, pasión Correli Es vivo para ti Vamos a recordar esta canción Mucho cariño para la familia Ignacio La familia Alejo Para Fabián Ramírez ¿Y eso dice? Esos cuatro ya no son los míos Tu boca y alma ves igual Solo dice ser un adicto Y me hace tanto mal Cuando vengas con mi abrazos Solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo ¿Y quién que lo dice? ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel ¡Ay, ay, 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 ay! Para que se vuelva a llorar Y no quiero llorar Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera ser un adicto Y quisiera ser un adicto Y quisiera ser un adicto Para ahogar mi dolor ¡Y no quiero llorar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo 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 Que no, nunca de mí A que a mí os doy de queriendo Y adorando toda la tierra Y otra vez, cantamos A que a mí os doy de queriendo Y adorando toda la tierra Las palitos de arriba Palmitas, palmitas, a ver arriba Mueve la cintura, mueve la chave Mueve la cintura, mueve la chave Cintura, cintura, cadera La familia Alejo Alejo, Alejo A ver cómo baila la familia Alejo Y a ver cómo canta, cómo canta A ver cómo dice Te sueño, te sueño, te sueño Te sueño, te olvida, te olvida Te suda, te suda Y el tiempo estuvo soñando Y yo voy rezando por tu estrella Y el tiempo estuvo soñando Y yo voy rezando por tu estrella Y Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡No olvides, no! ¡No quiera de mí! ¡Dios quiera, Dios quiera, acá estamos! ¡Dios quiera! ¡Ey! ¡Fuerte! ¡No quiera de mí! ¡Y campeón! ¡A que avión te iré queriendo Te iré queriendo, te iré adorando con la serenidad Te iré queriendo, te iré adorando con la serenidad ¡Los permite ser diva! ¡Eh! ¡Para Micaela! ¿Dónde está Micaela? ¡Arriba la mamita Micaela! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Cariño! ¿Dónde está la familia Ignacio? ¡Un, dos, tres! ¡Con cariño! ¡Para la familia Ignacio! ¡Para Jorge! ¡Para Jorge Ignacio! ¿Dónde está la mamá Basilia? ¡Para Basilia! ¡Parağan,lorgo! Por estos ojitos... ¡Lenos mi amor! ¡Mi vida yo te puedo olvidar! ¡Por esos ojitos! ¡Lenos mi amor! ¡Mi vida yo te puedo olvidar! Quizá, por mi mirada, a por mi risa No, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sorpresa No, no puedo olvidar ¡Yúndale! De tu mirada, de tu sol es sano, no, no, no podré olvidar De tu mirada, de tu sol es sano, no, no, no podré olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Un, dos, tres! ¡Y las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, sí! ¡La vueltecita! ¡Una vueltecita, mamita! ¡Rip! ¡Una vueltecita, mamita! ¡Rip! ¡Una vueltecita, mamita! ¡Rip! De tu mirada, de tu sol es sano, no, 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 no podré olvidar ¡Fuerte! ¡Y tu mirada! ¡Fuerte que se escuche! ¡A ver que se escuche! ¡A el lado! ¡Por estos toquitos ceros, mi amor, mi vida yo te puedo dar! ¡Ey, yo! ¡Por estos toquitos ceros, mi amor, mi vida yo te puedo dar! ¡Y tu mirada! ¡Y tu mirada, de tu sol es sano, no, 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 no puedo olvidar! ¡Y tu mirada, de tu sol es sano, no, no puedo olvidar! ¡Y las palmas de arriba! ¡Eso! ¡Dónde está la cerveza de Salud, Salud! ¡Facción! ¡Rip! ¡Rip! ¡Salud, salud! ¡A todos los invitados, invitados! ¡Ey, ey! Que en una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbo, mi aroma de corazón ¡Ay, ey! Que en una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbo, mi aroma de corazón ¡Y las palmas de arriba! ¡Y las palmas de arriba! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡De ti! ¡La boca! ¡Y las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Dónde está la gente enamorada, a ver! ¿Dónde está los enamorados? ¡Enamorada, enamorados! ¡A ver, avión, abandito! ¡Las que saben cantar! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Cómo dice! ¡Tú, vamos! Yo me vuelvo a enamorar para llorar ¡No me vuelvo! Yo me vuelvo a enamorar para llorar ¡No me vuelvo a enamorar para cantar más! ¡Fuerza! Yo me vuelvo a enamorar y te creí ¡Ven! Pero la más te expuesto tiempo a besar ¡Y ahora! Ahora es bien, todo el paso, yo te escondí, ya solo estoy, gracias a Dios, pudí salir, ahora trato y sufrir. Ahora es bien, todo el paso, yo te escondí, ya solo estoy, gracias a Dios, pudí salir, ahora trato y sufrir. ¡Las palmitas de arriba! ¡Las palmitas de arriba! Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá, mueve la cintura, y esto dice que estamos. Yo no sé qué me pasó cuando te maté, yo no sé qué me pasó, yo no sé por qué tus brazos me rendían. ¡Cantamos, cantamos, dice! No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no cantar. Y ahora, ahora, y aquí, todo el paso, yo te escondí, ya solo estoy, gracias a Dios, pudí salir, ahora trato y sufrir. Y las palmitas de arriba, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, jamás. No me vuelvo a enamorar, jamás. ¡La palma hacia arriba! ¡Así, así, así! ¡La manito hacia arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La familia Alejo! ¡Alejo, Alejo, Alejo, Alejo! ¡La familia Ignacio! ¡Ignacio, a ver, arriba, arriba! Porque me encantas y me fascinas Cuando te miras tus lindos hombres Yo te pierde y ahora del amor Te tengo dentro de mi corazón ¡Y el cono dice! Y te miras que tú me miras Y yo te sorrío, revita Tú te sorrías Y yo te confesó Tú me deseas Vamos, queremos Revita Y la palma hacia arriba, mi gente ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Ey, ey, 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 ey! Para el padrino Demetrio La padrina Evangelina La padrina Ramírez La padrina Martínez La padrina Alejo ¡Cantamos, cantamos! Como me gusta esa mirada ¡Como! Era de sueña encantadora ¡Vuelta! ¡Ey! Tiene tanta temora Y tú me hace enloquecer ¡Y el cono dice! ¡Ey! Y yo te miras Y tú me miras Y yo te sorrío 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 Tú me deseas Vamos, queremos Nueva de amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Ves? ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡A la salud de Micaela! ¡Lo que estamos! Y yo te miro Y tú me miras Y yo te sorrío Tú me sorrío ¡Un volte! Y yo te sorrío Tú me deseas Tantos queremos ¡Pruebita! ¡Prueba de amor! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡A la familia Ignacio! ¡A la familia Alejo! ¡Ey! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte 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 los aplausos!